Hola, pues ahora voy a hacer este brazalete Bueno, pues para empezar necesito mi telar y mi gancho y mis ligas, ya las tengo aquí Voy a usar color verde y color azul Ok, pues vamos a empezar Voy a empezar poniendo la primera liga aquí y luego voy a empezar con las azules Ahora voy a poner la verde Otra verde y un azul Así, así se va a ir en zig zag Este brazalete es bien sencillo de hacer Perdón, aquí no iba esta, aquí va una verde Ahora sí va la azul y otra azul Se va a ir siguiendo Así como vamos a ir poniendo los colores Se va a ir siguiendo el verde, el verde, el azul, el azul, el verde Todo hasta el final Bueno, miren, aquí ya llegué al final Aquí al final le voy a poner una liguita torcida Así Ok, ahora lo que vamos a hacer vamos a voltear nuestra telar y vamos a sacar las ligas En este brazalete usé 15 ligas de cada color Ok, ahora las vamos a sacar en la misma dirección que las pusimos así se van a ir sacando Ok, vamos a agarrar la verde La vamos a poner acá en su lugar Ahora está azul Aquí Ahora sigue otra vez esta otra azul Acá a su lugar Ahora está verde y ponela en su lugar Casi siempre todos los brazaletes que uno hace siempre van en Siempre como pone las ligas uno así se van sacando Este se me salió Este iba por aquí por debajo Así Ok Miren, como este brazalete es muy difícil Esta es liga, nomás iba por debajo Ok Lo voy a agarrar con mi dedo mejor Así Ok Así Así se van a ir hasta el final Se me hace muy simple este Hacerlo Miren como va quedando Esto es lo primero que pusimos Y esto es lo Lo que llevamos haciendo Bueno, miren Aquí ya lo terminé Ahora voy a pasar mi gancho por aquí En estas Así Y voy a poner mi broche Aquí tengo mi broche En forma de una S Bueno, aquí está Ok Ahora les voy a sacar todas Hasta la grilla Así Voy a sacar mi gancho Aquí ya tenía Miren, así es como queda Lo pueden estirar Ok, ahora voy a hacer la cadena La cadena estaba a largo lo que ustedes quieran Yo voy a usar 6 ligas Poner la primera La segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta Ok Ahora Este Lo voy a poner Aquí Ok, ahora se le da vuelta Y se van a ir sacando Se va a sacar este para acá Así Lo hacen así Con sus dedos Y le ponen el broche Así Miren Y así es como queda Bueno, eso es todo por hoy Espero les guste Les sirva de algo Así es como queda mi brazalete Bien Bien